¿Qué pasa con la ley de servicio civil? ¿Qué pasa con la ley de servicio civil? Yo entré a trabajar al IDR porque a mí me mandaron a hacer mis prácticas de la María Mazzarello porque me recibí de secretaria ejecutiva y ahí nos mandaron a hacer las prácticas. Nos acosaban porque ellos pensaban que nosotros estábamos en contra del gobierno, y no estábamos en contra del gobierno, sino que nosotros nos formamos para ayudar a los trabajadores y para trabajar con ellos. Trece años trabajó en el antiguo Instituto de Desarrollo Rural. En el 2010, previo a las vacaciones de Navidad, fue despedida. Ellos contrataron a gente, pero ese que contrataron a personas, pues, con decirles que no sabían ni trabajar en computador, gente que tenía años que no trabajaban y uno prácticamente le hacía el trabajo a ellos. Y de repente nos corren. Pero ese que hay gente que tenía años de trabajar ahí y ganaba lo mismo. Y la gente que entraba del partido ganaba más, pues, que los que estaban ahí. Elba vive de una pulpería que ha montado en el porche de su casa, pero no pierde las esperanzas de que algún día se cumplan todas las sentencias judiciales que ha ganado. Metimos una demanda laboral ahí en el Ministerio del Trabajo que dio al lugar al reintegro y que nos pagaran los salarios caídos. Pero ellos dijeron que no, de que nos fuéramos a quejar donde nosotros quisiéramos, pero que nosotros no íbamos a ganar el caso. Elba Arana representa un nombre más entre los 27.000 empleados públicos que han sido despedidos en el gobierno del comandante Daniel Ortega. Ahí hablamos desde los ministerios, los agentes autónomos, los gobiernos municipales, ¿verdad? De tal manera que han sido más de 27.000 nicaragüenses que han sido despedidos por diferentes razones. Razones porque quizás no le aplaudiste al líder, porque no fuiste a la rotonda, porque no diste la constitución. ¿Por qué opinaste diferente o contrario a la política del gobierno? De tal manera que hay una situación de deterioro significativa. Pero si le agregas a esto que a sus líderes sindicales han sido despedidos, hay más de 2.000 líderes sindicales que han sido despedidos. Es decir, se han desarticulado más de 160 sindicatos. Lo que impera es el aval político del partido de gobierno. Es decir, ha habido una confusión partido-estado y eso ha violentado la carrera administrativa del servicio público. Se han deteriorado los recursos humanos del Estado, la conducción que debe ser dirigido a ese recurso humano del Estado a través de la norma, de la ley y su reglamento. No podemos negociar nosotros el convenio colectivo. Alejandro Prado es un trabajador activo de ENACAL. Nosotros podemos valorar la situación actual de los empleos públicos bajo dos vías. La vía política partidaria y la vía sindical. En la vía política partidaria encontrarse que prácticamente están pulverizando a los trabajadores. Porque el dedo político es el que manda prácticamente. Y la vía sindical tiene que plegarse a esa situación. Prado tiene fuero sindical y es de los pocos que se atreve a hablar sobre cómo los empleados públicos son obligados a asistir a las actividades políticas del gobierno. Se mandan, pero los mandan por cuota. El área tal tiene que poner tanto, el área tal tiene que poner tantos y tantos. Al final los trabajadores van, pero llegan, cumplen y se van. El trabajador tiene miedo, el trabajador no tiene una convicción así como establecida de que el partido tiene la mayoría y que la gente apoya al partido ciegamente. Van porque en realidad hay un temor por perder el empleo. La gente de una u otra manera tiene que ir, tiene que ir, se tiene que poner la camiseta, se tiene que montar e ir a las actividades. Pero que tengan la convicción no la tienen. Lo que tienen es el miedo de que, bueno, si no voy puedo perder el empleo. De los más de 600.000 empleos formales que hay en Nicaragua, el Estado genera 160.000. Tiene una influencia extraordinaria como empleador, pero este gigantesco poder se usa también para fines políticos. Hay discriminación. Si aquí aplicáramos la misma ley, que incluso hasta para entrar al sector público, debe de ser de acuerdo a tu mérito, a tu calificación profesional. Hoy en día eso se perdió. Hoy aquí entran muchos empleados públicos por afinidad política, mucho por intereses. Participar en las manifestaciones oficiales se ha convertido en una obligación. Por el hecho de no participar en una manifestación, de no ir a rotondear, de no ir a limpiar las calles. Mucha gente dice yo me preparé para ejercer mi profesión, no para andar tirando cuatro gritos en la calle. Aquí no hay Estado de Derecho. Aquí las instituciones confabulan con tal de hacerte desbaratar al ciudadano. Desde la llegada al poder de Ortega, el número de trabajadores de las instituciones del gobierno ha crecido considerablemente. De 36.000 empleados públicos a matando de 26.000. Esto significa que se ha triplicado, que el gobierno del Frente Sandinista llegó al poder, ¿verdad? Esto, pues, en cierta medida es preocupante porque cuando hay más empleados públicos, representa más gasto público. Sin embargo, el 64% del aumento de los trabajadores se debe a que en junio del 2007, el Ministerio de Hacienda asumió vía nómina fiscal el salario de los profesores que se pagaban con la antigua figura de la autonomía escolar. Yo creo que es desmesurado definitivamente, aunque el país va creciendo y obviamente los empleados públicos tienen que tener un aumento, debería ser a tasas más bajas. Pero cuando te estás planteando que el número de crecimiento es casi de tres veces en un laxo de seis, siete años, esta es una velocidad de crecimiento bastante preocupante. Sin meter al ejército, a la policía y los entes descentralizados. En medio de ese aumento, las organizaciones de derechos humanos resienten que el gobierno viola sistemáticamente la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, aprobada en el 2003 durante el gobierno de Enrique Bolaños, pero promovida por la bancada sandinista en el Parlamento. El objetivo de la ley es garantizar la eficiencia en las instituciones públicas, así como la estabilidad, el ingreso y el retiro de servidores públicos de carrera, independientemente de su afiliación política. Lo triste es que este gobierno tuvo una oportunidad histórica de hacer cumplir la ley por la cual ellos promovieron y lucharon en un momento histórico. Y yo digo que perdieron la oportunidad histórica por el hecho de que lo que se percibe en todas las instituciones públicas del Estado nicaragüense, sin excepción, es un irrespeto a la estabilidad laboral. Se ha politizado todas las instituciones públicas del Estado. El solo hecho de que los empleados públicos, los técnicos y profesionales del gobierno, los poderes del Estado y los entes descentralizados no puedan expresarse en libertad y estén sometidos a un clima de temor, es un síntoma de una grave enfermedad que afecta al sector público. Porque para que una burocracia sea eficiente, se necesita un clima de respeto a las normas profesionales que incentive la labor de los empleados estatales. Nosotros los exhortamos a los empleados públicos, a los profesionales, a seguir conversando sobre este tema y los invitamos a enviarnos sus opiniones y comentarios para crear un ambiente desde la opinión pública que empiece a dignificar la labor de los empleados públicos. ¡Gracias!